Hola Los expertos de cibesmulti y terremotos ya trabajan en Yacmé, la ciudad haitiana más afectada por el terremoto después de la capital, Puerto Príncipe. Durante 10 días se encargarán de evaluar los daños ocasionados en el área de influencia de nuestros proyectos. El objetivo es saber exactamente qué puede hacer la ONG para ayudar en las tareas de reconstrucción del país. Y mientras tanto, inevitablemente la vida sigue. Por ejemplo, en el país vecino, la República Dominicana, que por cierto ha tenido un comportamiento ejemplar con Haití a raíz del terremoto. Allí en la República Dominicana, cibesmulti y su contraparte de CEDESO continúan con su proyecto de comercialización de café en Loma de Panza. Un café exquisito, hay que tener en cuenta. Y así, de esta manera, lo anuncian en las radios locales. Yo no me pierdo, después que estoy en la cooperativa, tengo más beneficio de mi cafecito. Y hasta me va igual que de un genio que tiene una finca grande. Consigo préstamo más fácil y tengo asegurada la venta de todos mis productos, hasta a nivel internacional. Mire que la gente de aquel lado, está hasta vuelta loca con ese café que le estamos mandando para afuera. Ahora sí veo mi chelito, compay. Gracias a la cooperativa y al núcleo de productores, a café de esta bueno este. Proyecto Mejora de la Calidad de Vida mediante la producción de café, frutales y maderable, bajo enfoque agroforestal en Loma de Panza, Neiva. Auspician Junta de Castilla y León y Cibes Mundi. Ejecuta CEDESO. Ojalá que llueva café. Si te gusta el cine comprometido, el cine que tiene mensaje apunta en tu agenda una cita con Cibes Mundi todos los martes hasta el próximo mes de abril. De momento tenemos pendiente una última sesión del ciclo de cine lejos de casa sobre la inmigración que será el próximo 9 de febrero con la película del chino Visconti, Rocco y sus hermanos. Tomará el relevo inmediatamente el día 16 la cuarta edición del Cinema, el Festival de Oriente Medio y del Magreb, que se abrirá con el documental Gaza, borrado del mapa. Y finalmente, para acabar esta programación cultural, desde el 23 de marzo, el ciclo de cine dedicado al documentalista Lorenzo Saúl. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!